Bueno, hablemos de lo que se viene acá en el Torneo Nacional Clásico Universitario, prontamente en nuestras pantallas y lo que ustedes pudieron ver ayer también, fue el triunfo agónico de Universidad de Chile frente a Coquimbo Unido. Un Coquimbo Unido que hizo un buen partido ordenadito, dos líneas de cuatro bien compactas. Fue interesante el compromiso acá, la jugada de Leandro Fernández, que esperó un compañero, bueno, no encontró a nadie, terminó rematando a los seis minutos. Un Coquimbo mucho más parecido al del primer semestre, la primera juega. Sí, 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 sí. No, sí fue un muy buen partido. Detrago, lazo de Manuel Fernández, se parecía al del Chorri contra Audax, mismo arco, pero este se iba levemente desviado. Un Coquimbo que tuvo varias acciones que vamos a estar observando. Acá a los 32, el lateral derecho, Bruno Cabrera, que tiene un centro pensando en el lateral izquierdo, Sebastián Cabrera, y por poco se va a esa pelota. ¿Tú decís que era para Sebastián Cabrera? Yo creo. No está siendo muy generoso. No sé si era para Cornejo. Estoy con Gastón. Yo pienso, yo pienso. Las bondades de los futbolistas, ustedes son muy malintencionados, muchachos. Pero bueno, acá viene este gol anulado para Universidad de Chile, donde acá hay que entrar en la interpretación. Diego Gamboa. Sí, porque acá el que habilita técnicamente es Glavi. Pero claro, se considera una especie de salvada, de que no tenía nada más que hacer técnicamente, y por lo mismo se anula el gol. Me parece para debatir. En segundo tiempo... Es que ahí ha entrado en la interpretación. Sí, pues, totalmente. Ahí ya es explicado. Acá el remate de Leandro Fernández, minuto 75. Los primeros minutos del segundo tiempo fue muy bueno para Coquimbo. Le costó a Universidad de Chile, y a los últimos 20, 25 minutos estuvo todo el protagonismo. A los 85. En esta jugada para Luciano Pons. No le da. Enojado el mono centro. Con zapatos distinto. Vemos ahí cómo se libera de la marca Pons, pero no conecta esa pelota. Pero a los 89 tendría su revancha con uno que fue el jugador experto y dice el partido. Lucas Asadi. El cambio de ritmo. No, muy bien. Acá se sacó a tres jugadores, se envía al centro y le queda ahí chanchita a Luciano Pons. Ahora, es un gol muy de nueve. Estar donde había que estar, dentro del área, metido entre los defensas, o sea, es muy del nivel. No es, digo, referente de área. Sueño el pide, también. Que te quede la pelota ahí, sin resistencia y todo. No sé. Solo tenía que empujar por de interno, además, maravilloso. Es que por eso digo, es muy de referente de área. Y acá, perdón. Eso. Ah, no. Ah, no está lo de la pelea. Está acá en la pelea, señor director. Pero bueno, no se reanuda el partido. Y Leandro Fernández se encara con Manuel Fernández, que se habían peleado todo el partido. De ahí se mete Andrés Chávez con Calderón. Quedó, pero la tendrada. Pero Chávez, perdón, Caro. Un segundo, pero Chávez estaba descontrolado. En un momento, ya le habían mostrado dos tarjetas rojas. Sí. Y en un momento, cuando él iba rumbo al camerín, como que trata de entrar, no sé cuál era lo que quería contra Castellón, digamos. No sé si quería hablarle. No, no, sí, entiendo el punto. Pero no sé si se la quería quitar, si lo quería empujar. Claro. Eso es lo que nunca vamos a ver, digamos. Pero Gamboa se ve corriendo el juez de línea para tratar de... Oye, sal la casa y ya está expulsado dos veces. Sí. Y en la U van a pelar por esa tarjeta roja, Caro, de Franco Calderón, porque lo quieren tener en la final de la Copa Chile. Hay que esperar el rival todavía. Pero bueno, la U ya cumplió por lo menos ese primer objetivo, querida. Sí cumplen con ese objetivo de poder clasificar ya la final de Copa Chile. Dijeron que era uno de los tantos objetivos que tenían durante esta temporada. Sin duda es una tarjeta roja para Franco Calderón que complica las posibilidades de tenerlo en la final. Pero ya también están dando vuelta a la página, sabiendo que tienen que esperar muchísimo para poder disfrutar esa final. Ya piensan en el clásico universitario, pero sin duda fue un partido que no estuvo exento de polémicas por lo que ustedes decían, pero que también deja un saldo positivo. Finalmente se gana el último minuto del duelo. Y también hay palabras de Gustavo Álvarez que analiza esta victoria ante Coquimbo Unido. Me parece que la insistencia tiene premio, la constancia y las formas. El gol llega producto de una jugada colectiva y no de centros de pelotas divididas y que en el área suceda lo que Dios quiera. Entonces el equipo está tan convencido de lo que tiene que hacer que mantiene la idea los noventa y pico de minutos que se jueguen y a veces el gol puede llegar antes, otras en el final, pero es premio a la constancia y al convencimiento sobre el estilo. El foco está en ir partido a partido, por más que estemos muy cerca del final y lejos del principio. Entonces la sensación es de una llave más ganada que nos espera una final, pero casualmente con tres partidos del torneo nacional en el medio queda en segundo plano y ya nos reenfocaremos en eso pasado el 10 de noviembre. Sí, además que el partido del día miércoles es muy difícil, yo lo dejaría fuera de la análisis, es un partido donde el ánimo, donde la ida, claro, estaba absolutamente fuera de contexto, donde el enfoque era otro y no era el partido y ayer se da un partido, un encuentro mucho más parejo entre ambos, de dos equipos, un partido que me recordó al que tuvieron en la primera rueda, donde la U saca o logra empatar. Lo empatan a uno. Lo empatan a uno. Y logra acá sacar la ventaja necesaria, siento que la U sí fue superior, que quizá el marcador se quedó corto para lo que vimos en la cancha, pero es un partido que ya se puede analizar y se puede tomar en cuenta cuáles fueron las virtudes y los errores de cada uno. Y en ese caso la U cumple con otro objetivo más que hace rato no lo estaba teniendo en el campeonato nacional y que sin duda les da también una tranquilidad para enfocarse en estos tres partidos que vienen por delante. Pero ha sido la tónica de toda esta segunda rueda de la U, Copiapó, Palestino, Guachipato, ahora Coquimbo, por más que sea otra competencia, increíble, ¿no? Ahora, hay una explicación que da Gustavo Álvarez, si mal no recuerdo, es en conferencia de prensa cuando le preguntan por el cambio de Assad y por Poblete. Y él explica que llegan a lo mismo de diferentes maneras, que es muy futbolística su respuesta. O sea, lo que Israel Poblete hace a través de pases, Assad lo hace a través de la gambeta. Y esa gambeta es justamente lo que se ve en el gol. Y yo creo que es lo que en general se le pide a Lucas Assad. Porque es un jugador distinto, es un jugador diferente, es un jugador que además, si uno empieza a pensar en las proyecciones, en el futuro más cercano que lejano, debiera ser uno de esos jugadores regulares que pudiera ser perfectamente llamado a una posible selección chilena. Entonces, por eso yo creo que uno le pide tanto también a estos jugadores como Lucas Assadi, por ejemplo. Él demuestra en cancha que puede dar mucho más. Totalmente. Quiero hacer un pequeño paréntesis nomás. Me encantó y felicitar a la gente de la Universidad de Chile, Comunicaciones, Marketing, todos los que trabajan en esa área por lo que realizaron con la familia de Lorenzo Prieto. Se vio muy lindo en pantalla. Muy lindo la familia de Lorenzo. No podía ingresar a la cancha por las bases del campeonato, no podía ingresar a la cancha para la foto, pero que estuvieran ahí con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, pude dialogar con varios de ellos que seguían con mucho dolor por lo sucedido con el mazo terapeuta, pero muy lindo gesto el que hicieron por lo menos un minuto de silencio maravilloso. Eso te quería decir, es como hoy en día ya los minutos de silencio cuando uno, por ejemplo, está escuchando un partido en radio, prácticamente no saben qué minuto empieza el idem, digamos, porque la verdad es que parte y la gente sigue como si nada. Hay un irrespeto, literal, a los minutos. O sea, en Coquimbo no se respetó. Pero ayer fue como una especie de oasis, ojalá que se repita a futuro. Uno agradece que la gente de verdad tenga esa empatía con personas que están sufriendo porque en este caso no estaba solamente su familia, sino que todo un plantel, toda una institución detrás del fallecimiento de una persona. Así es que de verdad que fue muy loable lo que pasó en el estadio. Fue muy emocionante. En ese momento yo estaba más cerca de la Galería Sur y hubo un par como que amagó de gritar aguante, no sé qué. Y como que entre los mismos hinchas del estadio sin eso. Es lo que uno espera siempre, de verdad. Maravilloso. De verdad y felicitar a la gente de Universidad de Chile por... Y vale, vale las felicitaciones pero no solamente para la organización sino para los hinchas que estuvieron presentes. Así que muy bien, obviamente. Ahora, Caro, se viene en el futuro muy cercano un partido sumamente importante para Universidad de Chile que es enfrentar en clásico universitario a Universidad Católica, justamente el equipo que el semestre pasado le quita el invicto. Sí, es un partido difícil, un partido que se estuvo analizando, de hecho, en el postpartido también habla con Marcelo y le dice sobre estas tres fechas que le van quedando a la U y lo que consigna Gustavo Álvarez es que tienen que ganar estos tres partidos finalmente para ser campeones en un partido que sin duda fue distinto este ante Coquimbo pensando en que sigue golpeado el cuerpo técnico, todo el plantel de la Universidad de Chile por lo que está pasando por lo de Don Lorenzo, de hecho, también habían palabras y publicaciones de los jugadores, por ejemplo, de Marcelo Díaz al respecto, pero hay palabras del jugador experto Isi con lo que se viene para mañana de Lucas Asadi y también de Gustavo Álvarez respecto a este duelo que se viene el sábado a las seis de la tarde en el Santa Laca. Bien, bien. ¿Pero qué le parece el rival que es el presente en la Católica? Un buen equipo, un buen equipo, un buen entrenador, me parece por algo estar en la posición de la tabla que está, así que bueno, nos toca enfrentarnos nuevamente. No, muy buen rival, los clásicos son clásicos, no importa cómo uno llegue en la tabla y vamos a salir a ganarlo como siempre, como lo ganamos hoy día, con garra, con huevos, con hartos juegos y ojalá también ganar ese partido. ¿Queda esa espinita clavada de haber perdido el invicto con ellos acá? Sí, obvio, obvio que queda esa espinita y vamos a salir, como te dije, a ganarlo el próximo fin de semana. Van a salir a ganar este partido que va a ser en el Santa Laura, pero sin público visitante, de hecho, los cruzados anunciaron que no se le va a vender entradas al Pueblo Azul y de hecho también se plantea mucho la importancia que puede significar ello para el partido, pero también son tres fechas importantes, de hecho, yo les hablaba que se viene ese duelo con Newblense posterior a este enfrentamiento con Universidad Católica y hay cuatro jugadores que están al borde de la suspensión para la fecha 29 y hablamos de Calderón, también de Ormazábal, Saldivia y Castellón. Tienen cuatro tarjetas amarillas, así que también están pendientes de un hilo para estas últimas fechas del campeonato y sobre eso también se está preguntándole a Lucas Asadi y también a Gustavo Álvarez sobre esta pelea por el título que tienen con Colocol. ¿Ha podido ver un poco lo que está haciendo quizás el clásico rival que los puede superar, quizás el día miércoles, no sé qué le parece un poco aquello? Veo todos los equipos de la liga por igual, me gusta ver fútbol, pero no presto atención más allá del próximo rival, la verdad que me enfoco mucho hasta aquí en Coquimbo, hasta partir de mañana en la Universidad Católica, simplemente eso. Sí, está entretenido el torneo, está entretenido, está palo y palo y yo creo que enfocado en nosotros nomás partido a partido y sintiendo que se pueden dar las cosas como se están dando hasta el momento. Oye, los que están muy interesados en que la UE haya clasificado a la final y que eventualmente tenga esa chance, digamos 50-50, de ser campeón de Copa Chile son los que están en el cuarto lugar actual porque el ingreso eventual a la Copa Libertadores está ahí a la mano en este minuto en esa posición están la Unión Española con Iquique que tienen 42 puntos y ahí detrás viene Palestino así es que a esta altura les conviene a todos ellos que la final sea Colo-Colo-Colau. Indudablemente que sí. Claro, ahí se asegura. Ahí se asegura. Claro, si clasifica Newblense o Puerto Mono o Guachipato cambia. Son cinco posibles rivales. Magallanes, Colo-Colo, Newblense, Guachipato, Puerto Mono. Puerto Mono. Y de ahí Magallanes y Puerto Mono, en el caso de Magallanes si no logra el ascenso también corre la lista. En el caso de Puerto Mono derechamente no corre la lista. No, pero Magallanes está ahí peleando a Liguilla. ¿Qué hay que ver cuando se juega? Se ve muy complicado el ascenso. ¿Qué más tenemos en el Centro Deportivo Azul, Carito? Bueno, mañana hay conferencia de prensa de jugadores. Hoy volvieron a entrenar por la mañana. No hay descanso pensando en que se ha repetido esta tónica para el conjunto de Gustavo Álvarez que ha descansado muy poco pensando en todos los partidos que han tenido y en los objetivos que se vienen para este equipo del argentino con este objetivo no solamente de tener que levantar la Copa Chile sino también de poder levantar un título durante este año. Así que por ahí viene un poco la cosa con Universidad de Chile pensando en que todavía no puede contar por ejemplo para este partido del sábado con los jugadores que están en la selección así que todavía no se puede vislumbrar bien cuál podría ser una posible formación para el sábado en el Santa Laura. Muy bien, caro siempre, tente ahí a todas las novedades hoy de Universidad de Chile. Un abrazo grande para ti. Nos vemos. Chau. Grande, carito.